¿Has estado buscando la casa de tus sueños y simplemente no te convencen? Déjame presentarte esta magnífica opción aquí en Los Lagos Club Campestre. 628 metros de terreno, 618 metros de construcción, 19 millones 900 mil pesos. Acompáñame a conocerla. Esta bonita residencia aquí en Los Lagos te ofrece mármol Lisboa en toda la planta baja, te ofrece el espacio para cocina como un lienzo en blanco para que tú lo diseñes en los materiales, colores y acabados que tú prefieras. Además, en planta alta tenemos tres habitaciones con baño completo y walk-in closet cada una y además en planta baja tenemos un flex que puede ser estudio, puede ser recámara de invitados o simplemente la habitación de planta baja. Todos los materiales y acabados de esta casa son de la mejor calidad, como las ventanas y todos los canceles de esta propiedad utilizados a doble vidrio que te ofrecen una mayor capacidad térmica y acústica para eficiencia de la casa y confort de los residentes. Terminamos con este pequeño cuarto exterior preparado para refrigerar. Como vemos, los espacios de esta residencia aquí en Los Lagos son amplios y generosos, te ofrece una terraza grande y espacio incluso para una pequeña alberca si así lo deseas. Tienes acceso libre por el frente y tienes un patio área verde por la parte posterior. Si te gustó esta propiedad y quieres más información de ella, escríbeme, déjame tu mensaje. Yo soy Ricardo Ferraris, asesor inmobiliario y con gusto te ayudo.